Los apagones que están sucediendo en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río ya están teniendo consecuencias en los planteles educativos. De acuerdo al director de Educación del Ayuntamiento de Veracruz, Pedro Moreno, al menos tres planteles educativos han registrado afectaciones menores, sobre todo actividades administrativas y cancelación de clases con aparatos eléctricos, especialmente en secundarias. Sin embargo, la Secretaría de Educación dice no tener reporte de escuelas afectadas en el nivel básico. En redes sociales se han manejado algunas cuestiones, hemos solicitado que haya algún acercamiento para que nos digan si es que ha habido afectaciones cuáles han sido, pero al día de hoy no tenemos absolutamente ningún reporte de ninguna escuela de manera oficial. Por su parte, los planteles educativos de Educación Superior, como el Tecnológico de Veracruz, cuentan con protección de plantas generadoras de energía para abastecerse en cualquier problemática, aunque no descartan que de continuar los apagones sí afecten las clases. Hasta ahorita no, hasta ahorita no, pero sí tenemos la certeza de que si esto continúa pues va a afectar de alguna manera, porque tiene su límite también la tecnología para proteger. Para Meganoticias, Adrián Martí.